Buenas amigas y amigas de YouTube, pues hoy os traemos otro nuevo vídeo de los tres que hemos hecho para ver cuál más os gusta, cuál es más divertido. A ver cuál de los tres, si os gusta el primero, el segundo o el tercero, los tres son muy divertidos, lo vais a pasar genial. Pues empezamos chicos, chicas, con el primero, que es que le dice un jardinero a otro jardinero. En el número dos tenemos, niño, sabías cómo vencer al diablo. Y en el número tres tenemos, toc toc, quien llama a la puerta. Creo que os van a gustar, así es que en comentarios os leemos. Ayer chicos, chicas, no subimos vídeo porque ya se nos fue de las manos, ya con el tiempo fue súper, súper difícil. No pudimos, hicimos los vídeos, pero no pudimos subirlos. Así que de aquí a un ratito, muy posiblemente, a lo mejor sí que los subamos. Si no, mañana, pues que es viernes, cogemos y los subimos para que los veáis. Así es que también, si queréis comentar, como ya sabéis que entre medias de los vídeos nuestros, siempre metemos algo de humor. Así es que si os gusta también el vídeo de humor que entre medias ponemos, pues también escribirlo, porque os leemos, nos encanta leeros en los comentarios. Así que, pues nada, vosotros sois los que decidís si os gusta, seguimos. Si no os gusta, también vamos a seguir igual. Así que chicos, chicas, pues vamos con el primer vídeo. Adentro vídeo. Niño, niño, ¿a que no sabes lo que le dice un jardinero a otro jardinero? Ay, pues no sé. Nos vemos cuando podamos. Niño, niño, ¿tú sabías que para vencer al diablo más fácil hay que orar en inglés? Ay, pues no lo sabía. Porque en inglés el diablo es débil. ¿Quién es? ¿Qué te la han dado? ¿Qué te han dado a usted? Bueno, chicos, chicas, ¿cuál más os ha gustado de los tres? Espero que os haya entretenido, porque ya os digo, para mí el grabar los tres vídeos hemos pasado, la verdad, con un ratito súper, súper entretenido. Nos hemos reído bastante uno con otro. Así que os leemos a ver cuál más os ha gustado. Yo, el que más me ha gustado ha sido el del top-top. Sí, porque ha sido con el que más sencillo ha sido de grabarlo y con el que más nos hemos reído. Así que vosotros leéis, os nos decís y nosotros leemos cuál de todos ellos os ha gustado más. Así es que chicos, chicas, ya sabéis, muchísimas gracias por seguirnos. Y ya os digo, para los que no nos seguís todavía, pues eso, pediros que nos sigáis, nos deis el like y no olvidéis comentarnos, porque nos encanta leeros. Mañana nuevamente nos vemos aquí en el blog diario. Un saludo. Un saludo. Adiós.